Mare Torito No, Mare Torito, ese es un caballito Mare Torito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Mare Torito cantaba así No, Mare Torito, ese es un cochinito Mare Torito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Mare Torito cantaba así Mare Torito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Mare Torito cantaba así Mare Torito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Mare Torito cantaba así Mare Torito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Mare Torito cantaba así Mare Torito era un gallo que vivía muy feliz